Queridos amigos, ¿cómo están? Es un placer estar nuevamente con ustedes y en esta ocasión les traigo a la muy reconocida crítica de arte historiadora, Avelina Lesper. Avelina, es un placer tenerte aquí. Antes de que pase a conversar contigo, quisiera aprovechar también para la gente que la sigue en sus redes. Ella tiene un canal de YouTube con su nombre, Avelina Lesper, y una cuenta en Instagram que es abelina.lesper, así que la pueden seguir ahí. Y también entenderán por qué el invitado, ¿no? Porque es una persona que me parece interesante incluir en el debate, no solamente artístico, sino también político y cultural de lo que estamos viviendo hoy en Occidente. Avelina, es un placer tenerte hoy en mi canal. Bienvenida. Gracias por la invitación, Niklos. Vi tu canal, me interesó mucho tu contenido y, bueno, por eso estoy aquí. Me interesa conocer a tu auditorio y que podamos tener un diálogo acerca del arte y sus implicaciones sociales, económicas, políticas. Más ahora que cuando les conviene, tratan de aislar al arte y no hables del arte en esos términos. Y cuando no, cuando les conviene, se involucran políticamente. O sea, traen ahí un asunto muy oportunista que es importante hablar. Muy interesante. Bueno, vamos a empezar definiendo. Tú has sido una crítica de arte. Lo primero que paso a definir, que me gusta siempre establecer estos conceptos para que la gente que no sabe nada de esto, ¿no? Porque es una cuestión de que uno trate de ser este petulante, sino que hay gente que no es un tema que maneje. Entonces, ¿cómo podríamos definir arte? ¿Qué es para ti el arte? Mira, el arte es una manifestación definitivamente de la creatividad y de la inteligencia humana. Hubo en el momento en que la primera experiencia que nosotros tuvimos hacia la belleza fue la naturaleza. En ese momento, el ser humano trató de replicar, digamos, lo que le parecía noble o le parecía, digamos, destacado, si no se había conformado el concepto de belleza. Menciono la belleza porque está intrínsecamente ligada al arte, aunque ahorita quieran separarlo y quieran hacer del arte nada más un ente retórico. No, no fue así, no es así. Entonces, el arte es la reproducción, digamos, de ciertos aspectos de nuestra realidad, pero en una reinvención que nos hacen comprender nuestra realidad de otra manera y verla de otra manera. Esa reinvención es estética, es decir, desde los parámetros del arte que están apegados a ciertos cánones de belleza. Y el arte surge en el momento que tú tienes esa experiencia, la experiencia estética de acercarte y poder contemplar algo que te queda en la memoria, que te transporta, que te liga a otros estados de tu propio ser o que te explica algo que no habías visto de tu entorno. O sea, el arte tiene una función muy ligada a nuestros sentidos, a nuestras emociones y a nuestro proceso intelectual cognitivo de reunir imágenes en nuestro propio acervo que nos hace relacionarnos con esa realidad. Muy interesante también el hecho de que el arte, o sea, el arte no solamente es la obra, sino que el arte va mucho más allá de la obra. Es lo que en realidad transmite esa obra, ¿no? Por un lado, lo que comunica esa obra, ahora podría haber esta falacia de la funcionalidad, ¿no? De que uno tiene que necesariamente interpretarlo bajo los cánones del artista. Creo que ese es el punto del arte contemporáneo que vamos a pasar un poquito más adelante, donde hay esta arrogancia, ¿no? De que uno se entiende en el arte y otros no lo entienden. De ahí voy a pasar a eso. Ah, te mencionaste algo muy importante. Comunicar. El arte comunica. Así es. Es un medio de comunicación. Podríamos decir que es un medio de comunicación sublime, pero es un medio de comunicación. Y si una obra no comunica, o sea, tú llegas y ves una piedra en medio de una sala y no te dice nada, eso no es arte. O sea, tenemos diferentes formas de comunicación, ¿no? Por lo menos diferentes formas de expresión. Está la expresión numérica, los números, ¿no? Podemos llegar a verdades a través de esos números. La expresión verbal, el lenguaje, también podemos llegar a verdades a través de ese lenguaje. Y existe la expresión artística, que es una forma de comunicación no verbal, no matemática, que también comunica verdades. Es decir, ¿no? Y sobre todo, tú mencionaste la palabra canon. Y un canon es un absoluto, es un estándar absoluto. ¿Tú crees que el arte, como se entiende hoy, que es un arte relativista, aquí vamos a pasar eso, pero el arte debe estar regido, deben existir ciertos cánones o estándares absolutos para determinar si algo es arte o no? Y me refiero a estos cánones en la técnica, estos cánones en la, vamos a decir, en la complejidad de una obra. O sea, no sé, tú si puedes dar las manos de eso. Que nos hacen entenderlo y desenvolvernos con más facilidad dentro de ese mundo. O sea, los cánones no significan, porque hay ahorita una muy mala interpretación de la libertad y una tergiversación del concepto de libertad. No significa que el artista esté encadenado y su creatividad esté mutilada y esté limitada y se hagan toda esta telenovela, su melodrama. No significa eso, significa que debe de haber guías muy claras de calidad, de utilización de los medios, de manejo de los materiales, que hacen que esa creatividad se conduzca hacia un lenguaje que pueda transmitir y que pueda llegar al otro. Y que pueda, muy importante, decir lo que el artista quiere decir. Entonces, por ejemplo, no sé, si van a hacer una, si alguien va a hacer una pintura, es muy fácil, yo he visto eso cantidad de veces así, es casi como un lugar común, que te dejan el lienzo en blanco. Y entonces, y el artista cree que es muy brillante y dice, es mi libertad, es lo que yo quería decir. No, no pudiste decir nada. No pudiste estar en medio, dentro de los cánones que tiene, que es un lienzo, que es un espacio limpio para que tú lo invadas con tus ideas, con tu color, con tus texturas, con todo lo que tienes que hacer para que puedas decir algo. O sea, al verte paralizado ante el medio y no respetar los cánones, las simples reglas que ese medio tiene para que tú puedas abordarlo, simplemente lo evadiste y lo dejaste en blanco. Es para eso, para lo que sirven esos cánones. Entonces, tú lo sabes perfectamente, el concepto de canon se estableció desde el renacimiento como lo que se debía, lo que se podía, lo que nos guiaba hacia lo que se debía escribir, escuchar, etc. Hacia lo que se debía aspirar también, por cierto. Hacia lo que se debía aspirar, exactamente. Entonces, llegar a esos cánones, en muchos casos, es muy difícil. O sea, se necesita muchos estudios, se necesita técnica, se necesita observar a otros artistas. Y entonces es cuando entiendes cuáles son los cánones de la composición en un dibujo, en una pintura, cuáles son los cánones de la música. O algo elemental, los cánones de la ortografía es un canon. Claro. Es así de simple. Es así. Escribes con cero ortografía y cero sintaxis, que la sintaxis es otro canon. Obviamente, escribes textos que nadie puede entender y aunque te sientas muy inspirado y aunque te sientas que ese es tu arte, tu verdad o lo que tú quieras, simplemente estás produciendo una obra mediocre porque no tienes ni los estudios ni los alcances para decir lo que piensas. Claro. Es muy interesante también el hecho de que tú digas cánones, porque podría parecer que de tu parte ahí, vamos a decir, la crítica que te podría decir, ay, es que es muy exclusivista, es muy excluyente que las técnicas, pero es que realmente en una cultura que aspira a la excelencia, que aspira a lo mejor, que aspire siempre a la belleza, a la búsqueda de la verdad a través de la belleza. Eso es perfectamente razonable. Ahora en esta cultura donde todos ganan medalla por el solo hecho de participar, cualquier estúpido puede ser considerado artista. Y esa es una parte. Y si me permites un comentario cortito y de ahí te doy la palabra. También hay un hecho de que no solamente es la técnica, sino también es la sensibilidad o el talento natural. Mozart hay uno, Salieris hay un montón, pero no todos pueden ser Mozart. O sea, si queremos darle medallas a todos, bueno, todos van a ser Salieris finalmente. Pero Mozart hay uno, o sea, hay una sensibilidad. Y también creo que, y vamos a comentar ahorita, porque tú escribiste un libro que es el fraude del arte contemporáneo, que ahorita vamos a entrar a esto. Hay también un acto de amor del artista al momento de su obra, ¿no? Un acto de amor o puede ser un acto, hay un sentimiento, puede ser también por venganza, por odio, es decir, el sentimiento volcado en la obra. Pero tú notas ahí, cualquiera sea la motivación, cualquiera sea el sentimiento, una entrega, un esfuerzo, un compromiso con esa obra. Y esa obra el artista deliberadamente puede ser egoísta, decir, no quiero compartirla con nadie, pero de todas maneras esa obra va a ser compartida. Y otros que sí hacen la obra en función de compartir ese talento, esa sensibilidad con la gente para generar un bien, un valor absoluto de felicidad, que es la emoción que te produce, por ejemplo, estar ante una obra de arte realmente magistral. No sé qué comentarios tengas al respecto a través del libro que tú escribiste sobre este tema, el fraude del arte contemporáneo, que lo recomiendo mucho a la gente que lo compre. Muchas gracias. Vamos a hablar del mito de la sensibilidad. Todos tenemos sensibilidad. El asunto es que para escribir, para hacer música, para hacer artes plásticas, artes visuales, para hacer danza, necesitas algo más que la sensibilidad. Necesitas educar esa sensibilidad. Necesitas educar ese talento, porque todo el mundo dice, ay, bueno, es que nació con muchísimo talento, sí, pero, y eso te lo digo, Miklos, yo he visto muchísimas, muchísimas carreras naufragar, porque no son talentos debidamente conducidos y no son talentos suficientemente forjados. Entonces, una persona puede nacer con talento, puede tener sensibilidad, pero lo que tienes que hacer con esa sensibilidad es educarla. Y eso es aprendiendo la técnica, que es exclusivamente rigor, que es exclusivamente disciplina, palabra vetada en estos momentos de libertad mal conducida, y llevarla hacia un punto, llevarla hacia un objetivo, que sea poder producir arte que comunique, que llegue a los demás, y además algo muy importante, que trascienda, porque en este momento de obras efímeras, y está muy claro con tu ejemplo de Mozart, Mozart desde pequeñito estaba recibiendo educación artística, tenía un padre, Leopold Mozart, que era músico, su hermana era, también estaba estudiando música. Obviamente, cuando Mozart tenía 26 años, pues Mozart tenía 20 años estudiando música, 20 años. Y si eso le sumas una sensibilidad, obviamente el potencial de Mozart llegó hasta donde llegó, hasta la flauta mágica, ¿no? Entonces, eso es evidente con todos los seres humanos. Si hay algo de sensibilidad y lo educas, puede llegar a producir algo. Si esa sensibilidad no la educas, simplemente se va a quedar estancada en una, y eso es real, eso es real, en una autocomplacencia emocional. Y creen que todo debe de ser exclusivamente apegado a lo que están sintiendo. Entonces, ¿qué sucede? Que un artista contemporáneo, VIP, llega y te dice, bueno, es que esto perteneció a mi mamá, y te lleva la ropa vieja de su mamá que en paz descanse, ya falleció, ya pasó a retirarse. Dices, bueno, pero eso tiene significado emocional para ti, pero no tiene significado, o sea, no comunica, no significa, no estás realizando arte, no estás poniendo en manifestación todos tus talentos o lo que hayas aprendido o lo que no hayas aprendido. Entonces, te das cuenta que esa sensibilidad se está convirtiendo en un chantaje para que tú veas esas cosas como arte. Como cuando la gente dice que llevan incluso restos orgánicos. Hay un artista aquí que lleva hasta su ropa interior, me explico. Entonces, está ese chantaje, el gran chantaje del arte feminista, que como que llevan sus fotos, que engordan y adelgazan, engordan y adelgazan. Dicen, es que soy yo y es mi cuerpo y mi cuerpo significa. Y te hacen una historia sensibilera atrás de su cuerpo y por eso tienes que aceptar la obra como arte, para soportar ese chantaje. Entonces, son dos tipos de sensibilidades. La sensibilidad creadora, que está dispuesta a entregarse a la disciplina, al trabajo, a la producción artística real. Y la otra sensibilidad que se convierte en un simple chantaje para que tú aceptes las cosas como arte. Ese hecho de que, o sea, claro, es caer en el error también de decir que todo el arte es exclusivamente sensibilidad. Ese no es el caso. O sea, de hecho, la palabra estética viene de estesis, que significa sentimiento, sentimiento, ¿no? Anestesia, la falta de sentimiento, para que la gente se posa. Exactamente, que lo sé. Y alguien que no sabe apreciar el arte, para los griegos, tenía un proceso anestésico. Así es, absolutamente. Los anestésicos eran los, por eso la tomaron a la medicina como insensible. Un anestésico es una persona que no sabe apreciar el arte y no sabe apreciar la belleza. Así es, carente de sentimiento. O sea, es que también ese sentimiento, el sentimiento artístico es una virtud que se cultiva. No es que cualquiera pueda decir, ah, por el hecho de que soy un ser sintiente, ya yo puedo ser artista. Que creo que es como el único requisito que se exige ahora para que cualquier ignorante haga cualquier tontería. Yo quería pasar brevemente, si es que me permites. Había preparado una página web aquí que vi. No sé qué te parezca. Esta es una obra de, entre comillas, ¿no? Esta obra de arte. Literalmente, la obra se llama Mierda de Artista. No quiero sonar este... Así se llama, aquí está, lo pueden ver. Piero Manzoni creó 90 latas, que las llenó estas 90 latitas con su propio excremento, 30 gramos cada una. Y se venden entre 100 mil y 150 mil dólares cada una. ¿Qué opinión te mereces esta obra de, entre comillas, arte, Avelina? Bueno, no es arte. Ahí volvemos a lo mismo. Hay una cosa que invadió al arte, que el arte cuando perdió, cuando hizo de lado, digamos, y despreció el concepto de belleza y lo que hablábamos acerca de los cánones, el arte buscó algo muy fácil y muy inmediato, que fue el golpe. Y volverse choqueante. Y entonces decían que ese golpe era lo que, era, digamos, una idea superior del propio arte, porque te iba a impresionar, porque te iba a impactar, porque es una protesta social, porque lo que tú quieras. O sea, se le puede, ante la diarrea verbal que hay ahorita, se le puede adjudicar cualquier concepto. Y esto de Piero Manzoni forma parte de eso, ¿no? Y de que, además, el artista se vuelve la propia obra, el propio ente artista. Claro. Entonces, pues, si el artista es la propia obra, imagínate, el nivel de arrogancia desmedida. O sea, el artista deja de ser un instrumento o un creador, el artista es la propia obra. Eso raya, sí, en el fanatismo religioso. Entonces, pues, obviamente, sus excrementos, su ropa, su cabello, su todo, sus fotografías, que le está creciendo la barba, que las he visto, todo eso se convierte en arte. Y una obra que fue primordial para eso es esta. Ya de ahí a lo demás que hemos visto hasta la fecha, es parte de ahí. Ahora, algo importante. Este arte se jacta, el arte VIP es muy testimonial. Eso es mentira. Adentro de esas latas no hay mierda. Si hubiese mierda, esas latas ya se habían oxidado, obviamente, y se habían deteriorado. Por la cantidad de ácidos y gases que eso hubiera producido. Generado, claro. Esas latas, incluso una persona abrió una, tienen yeso, tienen escayola. O sea, no tienen mierda. Además de todo, es una estafa. Es una estafa, claro. Es una estafa. Así es. Mira, si tú me permites ir pasando brevemente, simplemente las voy a comentar brevemente, si tú puedes ir haciendo un comentario. Mira, esta me parece particularmente grotesca, ¿no? El Cristo orinado, literalmente, del, entre comillas, artista americano Andrés Serrano, 15 mil dólares por este adefesio. La cama de Tracy Emin, este es un clásico, ¿no? Básicamente, esta mujer tuvo relaciones sexuales el día anterior y dejó la cama tal cual estaba. Sí, y tiene una, y ella es muy melodramática alrededor de esta cama y literalmente así, todo un culebrón. Así es. Y que se emborrachó y que había tenido un aborto y que no sé qué y que ya estaban sus restos y no sabes, o sea, el contexto de eso es un culebrón. O sea, nuevamente lo que tú dices, ¿no? No abra, porque una obra maestra, la obra abra por sí sola, no necesita nada. Ajá, y por ejemplo, con la del Cristo, pues obviamente es lo que te digo de nuevo, es el impacto, es el golpe, ¿no? Apareció la pantera en la casa. Sí, la pantera. Entonces, la, la, el, con el Cristo es el golpe inmediato, o sea, tú insulta la imagen religiosa de cualquier religión y pues se te viene, o sea, te censuran, la protesta, bla, 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 y entonces ya viene el otro chantaje. Ay, el artista incomprendido, me están censurando, me están diciendo, bueno, métete con los símbolos más sensibles de una cultura o de una religión y obviamente vas a tener consecuencias. Ahora, lo que deberían de tener es la interesa de asumir y de, y de aceptar esas consecuencias. Ajá. Entonces, debemos de las víctimas. En este caso, la obra no habla por sí misma, sino tienes que construir toda una historia revestida de intelectualidad y de virtuosismo. Exactamente. De heroísmo, de falso heroísmo también. Ajá, que sea nada más un simple insulto. Ahora, pues que se pongan valientes y que se metan ahí con, con, con los musulmanes para que amanezcan con una bomba abajo de la cama. Sí, exacto. Sí, la verdad, se ponen muy valientes porque ya saben que la, los católicos o los cristianos no van a pasar de protestar y de gritos en el museo. Ajá. Pero eso lo, eso lo haces con otra religión y amanece el museo hecho, hecho cenizas. Sí, mira, quiero que pasemos este, el MONA, el Museo de Arte Invisible. O sea, el museo, literalmente, en Nueva York hay, dime si estoy mintiendo que en Nueva York hay un museo de arte invisible. Es de, de un actor, James Franco. Es de un actor que es James Franco. Y lo hizo, hizo una página web y luego hicieron una exposición. Mira, pues esto es parte de toda esta, ya, 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 ya esto sabes que se ha vuelto también una trama de lo que yo hablo de la distorsión acerca de la libertad. O sea, obviamente, como, como quieren vender la libertad como un ente axiomático, o sea, la libertad es buena en sí misma. Y todos sabemos que la libertad funciona con un montón de leyes y un montón de reglas. Porque tú rompes esas reglas, entonces estás aceptado contra la libertad de otras personas, ¿no? Pero ahora no, ahora, el arte se, se, tiene derecho de violar todo ese tipo de libertades. Entonces, entre eso, la libertad del artista se ve como algo axiomático. Y si el artista dice, bueno, yo tengo una obra invisible y la imagino y la llevo aquí y tal, eso se debe de aceptar como tal. Y lo que esto ha funcionado perfectamente es para la especulación de mercado. Porque ya lo que es ridículo que esa obra invisible se venda y que la gente se pague por ella. Es más, mira, acá hay, acá hay varias, ¿ah? Mira, mira, el espejo de, el espejo rojo sangre. Esta, esta cuestión, esta es la obra, lo que ven ahí. Esta cuestión se vendió por 750 mil dólares. Esto de Cy Twombly, ¿no? Un escrito de un niño de cinco años. 2.3 millones de dólares. Eso. Sí, Cy Twombly está. La Venus de Milo de Excremento de la China, Shucheng. También, 45 mil dólares. Un coleccionista suizo. Estos dust heads o cabezas de polvo, ¿no? Esto sería lo que más mérito artístico, entre comillas, tendría, ¿no? De Jean-Michel Basquiat. Basquiat, sí. 48.8 millones de dólares por eso. Esta me parece particularmente interesante. Esta que te dice Blue Fool, ¿no? Así se llama, Fool. Y Fool en castellano es tonto o sonso. No, 4.9 millones de dólares fue vendida. Perdón, de libras esterrinas. Christopher Wohl. ¿Qué opinión te mereces? Yo creo que esta es una tomadura como que esta es una tomadura de pelo directamente a la gente. A la gente le están diciendo, eres un tonto. Pero es que, ¿sabes qué? Ya se lo han dicho tantas veces que yo creo que más allá de decirles, eres un tonto, lo que está sucediendo es que le están diciendo a la gente, este es un proceso para hacer a que el arte desaparezca. Porque, y fíjate, es una doble trampa, porque en el momento en que el arte vaya a desaparecer, lo que va a desaparecer es una enorme trama económica que hay alrededor del arte. Entonces, el asunto es que cuando le están diciendo a alguien, esto es arte, y lo compra por 4.5 millones de dólares, o lo que tú quieras, o por 45 mil dólares, una estatua supuestamente hecha con mierda y demás. De panda. Ojo, no es cualquiera, es de panda. O sea, no seas irrespetuosa. No es cualquier mierda. Además de todo, no es cualquiera. Entonces, y ya eso implica además en el precio, ¿no? Que te digan, es de panda o ese ser humano o vete a saber qué. Entonces, ahí lo que ya está sucediendo es que lo que están poniendo, en primer lugar, como valores artísticos, por un lado, es el impacto, lo que te digo, de la obra, ¿no? El impacto como algo que llama la atención, como si el arte se hubiese convertido en el gran circo de Barnum, donde venga a ver a la mujer araña, y venga a ver al gigante, y venga a ver a... O sea, me explico como un circo de fenómenos, estoy convertiendo al arte. Y el fenómeno más grande de ese circo es el dinero. Es que esas cosas lleguen a esos precios. Ese es el fenómeno más grande de este circo. O sea, este circo no sería nada y no existiría, y no estaríamos hablando de él, si ese cuadro no hubiera costado cuatro y medio millones de dólares. Ese circo no existiría si esa escultura de mierda no se hubiera vendido en cincuenta mil dólares. No existiría ese circo. O sea, aquí el fenómeno más grande de todo eso es el dinero. Así es. Y es a lo que voy. Bueno, todo este fenómeno no es más que una exacerbación de una nueva forma de consumo. Ya en la sociedad hastiada, aburrida, así en el Nui que acabó con el Imperio Romano, hastiada de todo, ¿qué empezó a comprar? Empezó a comprar cosas que no valían nada, por muchísimo dinero. Y donde voltearon, hacia un lugar donde el arte, donde la libertad estaba trastocada y se podía hacer absolutamente lo que fuera. Y alguien podía vender sus orines, y alguien podía vender sus excrementos, o Martin Creed vende sus vómitos. Esa forma de consumo se va hasta allá y dice, yo puedo comprar esto, yo quiero comprar esto. ¿Por qué? Porque ya tengo un avión, ya tengo un reloj, ya tengo tres casas. ¿Qué más puedo pagar? Pues paga un letrero que diga full por cuatro millones de dólares. No, es eso. Es increíblemente asturo. Es eso. O sea, todo esto no existiría si no pagarán eso. Pero finalmente aquí, el gran artista, el gran elemento, es la tarjeta de crédito, la black card de estas personas. El gran artista de todo eso. Y ya que hablas de dinero, ¿no? Podemos hablar de gente, entre comillas, artistas, que se han hecho millonarios con este tipo de adefesio. Esto mal llamado arte contemporáneo. Jeff Koons, por ejemplo, son casi 400 millones de dólares. Damien Hears, también un líder de la expresión Kitsch, también un supermillonario. Este, ¿cómo se llama? Murakami, el japonés, también está bañado en plata. Wilfredo Prieto. Es un ejemplo. Ese sí, estulto y elemental. Es increíble. Ese tipo, yo lo vi en Art Basel, un periódico arrugado, lo tenían vendiéndolo ahí en 40 mil dólares. Un periódico arrugado. Y me decía la galerista, no, pero vino él y lo arrugó aquí personalmente y lo dejó aquí tirado. Ay, uy, qué privilegio, ¿no? Vamos a pagar 40 mil dólares por eso. Así es. No, es increíble. El hecho de que, bueno, él tiene, por ejemplo, esta obra donde ha pegado un mango con un celular, bar, ¿no? Después del vaso medio, un vaso que literalmente es un vaso a la mitad de agua. Ajá. Tiene esto. Aquí en Ciudad de México, una curator, una curadora, le entregó uno de los museos más emblemáticos, que fue la Casa Siqueiros. El taller que tuvo Siqueiros en Ciudad de México, lo hicieron museo, pues se lo dio para que hiciera una obra todos los días. O sea, uno pinta todos los días. Así, el arte ya es instantáneo. O sea, una obra cada día. O sea, olvídate de los nueve meses que le tomó a Picasso pintar a las señoritas de Aviñón. O sea, estos hacen una obra diaria. Claro. Y una de esas obras fue Wilfrido Prieto y se orinó en el museo, y esa fue su obra de ese día. Entonces, esto no existiría sin el dinero. Si no existiera una institución que le paga el ticket del avión, lo hospede en Ciudad de México, le entrega el museo por una semana. O sea, todo esto no existiría si no tuviera, por un lado, el dinero, y por el otro lado, un montón de instituciones educativas, las universidades, las escuelas de arte, todos los museos soportando todo esto. Así es. No, y acá está, mientras me estabas hablando, obviamente está, no sé, bueno, ya se está viendo ahí, ¿no? Mira, mira esta, mira estas, bueno, ya las de esas, visto hasta el cansancio. Este es una obra de arte, entre comillas, estos libros acá. O sea, este tipo con la planta caminando ahí, eso también es supuestamente arte. Voy a mostrarle a la gente para que vaya, no sé, una idea con lo que, o sea, para que la gente entienda con lo que Avelina tiene que lidiar. O sea, Avelina tiene que lidiar con gente que le dice que esta basura es arte. Pero no tienen argumentos, o sea, no tienen argumentos, es simplemente decirte, es arte porque es arte. Pero no hay un solo argumento que sostenga esto como arte. Mira esta estupidez, limonada con dos pares de cojones, así se llama. Eso es arte. Este reloj ahí, el tiempo es oro, arte. Estos papeles higiénicos, arte. Esta, mucho ruido y pocas nueces, con unos parlantes ahí al fondo, y esas nueces en el suelo es arte. Escala de valores. Ojo, no escala de colores, de valores. O sea, hay todo un concepto filosófico súper. Este es uno de, ¿no? Este es el jabón con el plátano, la cáscara de plátano. No sé si se llega a ver. Ah, ese es de Wilfredo. De Wilfredo, claro, pues. Este también, sin título, se llama Grúa. Ok, vamos a dejarlo ahí porque yo creo que en términos de, ya es demasiado insulto a la gente que nos está viendo. Eso es lo que critica Avelina. Ahora, Avelina, acá hay un tema porque la gente va a decir, ah, es una cuestión superficial, solamente es arte. Pero creo que esto va muchísimo más allá porque tú has mencionado, déjame darle el marco y te paso la palabra para que tú, de tu especialidad, nos puedas apoyar en esto. Tú has hablado de dinero, del dinero como incentivo. Si es que no existiera la demanda, entre comillas, la oferta de toda esta porquería no existiría. Se incentiva a la gente no a buscar la excelencia artística, sino a hacerse millonarios. Todos buscan ser el próximo Jeff Koons, no en términos de canones artísticos, sino en términos de dinero. Se crea un incentivo perverso. Hay una corrupción del arte, abiertamente. La corrupción del arte, la corrupción del dinero. Y finalmente acá hay un paralelo con otros temas que podrían ser temas de otras partes de la agenda, por ejemplo, del mal llamado progresismo. La agenda del género, la agenda del feminismo, la agenda LGBT, la agenda del animalismo, que pueden parecer revestidas de virtud, pero que comparten estos elementos, que es finalmente la abolición de la verdad. Este creo que es el punto. Generas un incentivo perverso para que más gente se sume a esto, para generar una corriente, porque tienes que comprar lealtades, porque nadie en su sano juicio, cuando ve estas cosas, va a decir esto me inspira emoción, esto me parece artístico. ¿Cuál es el peligro? ¿Cómo se ha utilizado? Y tú lo estás viendo, me has dicho que se utiliza para causas feministas, para causas LGBT, para causas, diferentes causas del medio ambiente, todos son virtuosos. ¿Cómo puede ser utilizado, Abelina, el arte como una herramienta política, como una herramienta de destrucción, de censura, de exclusión? Tú que lo has vivido, por favor. Bueno, ahorita el arte es una herramienta de exclusión muy clara, porque han excluido, para empezar, el talento. No, de verdad, y es una cosa muy violenta, lo han hecho. O sea, han excluido el talento. Y han excluido... Un pequeño cortito, solamente para la gente que nos está viendo, porque van a decir, ay, pero Abelina, yo no soy una persona educada, y todas estas personas que critican el arte son gente muy instruida. Yo no soy nadie, soy un pequeñito ser ahí que no entiende del arte, me siento mal, pero su corazón les dice, oye, lo que estoy viendo es un mamarracho. ¿Está equivocada esa gente? ¿Necesita que venga un Ph.D. de Harvard en arte para que les diga que eso es arte? ¿O simplemente no es arte? No, simplemente no es arte. Se acabó. Eso es falso. Este arte tiene el vicio, que le ha funcionado muy bien, de culpar siempre al espectador. Así es. Si no te gusta es porque no entiendes, es su réplica. Si no te gusta es porque no entiendes. Además, reduciéndolo a algo tan superficial como el gusto, que esto va muchísimo más. Te gusta la fresa o te gusta la vainilla, eso es cierto, ¿no? Pero el arte, estamos hablando de un proceso de comunicación y de relación entre el espectador y la obra. Y entonces, cuando no se establece ese proceso, ahí hay un problema. Y ese problema lo tiene la obra, no lo tiene el espectador. Y resaltas el hecho de que la relación es con la obra, no con el artista. Ajá, no, porque además estamos hablando de que la obra, una vez terminada y puesta en la sala, la obra se debe defender a sí misma y debe de hablar con sí misma. No necesitas tener ahí un intermediario que sea un cartel inmenso, lleno de letras, que te esté explicando por qué la cama sucia de Tracy Emi es arte y la de tu hijo, que esté igual de sucia, no es arte. ¿Por qué? Porque esa es la de tu hijo y esta es la de Tracy Emi. O sea, give me a break, ¿cuál es la diferencia? Así es. Entonces, dices, este es el, digamos, la gran salida de este arte. Y te culpan y te dicen que eres un ignorante. Dicen, no, es que no has estudiado, es que no sabes que esas son las nuevas tendencias, es que no sabes que el arte se ha ido por ahí. Y no es cierto. Esto es simplemente, y ahí vamos a lo que tú decías sobre el peligro de la abolición de la verdad. Entonces, ¿qué sucede? Que por medio de este arte, el arte se ha convertido en un medio clarísimo de propaganda para la relativización de muchísimos conceptos que hay en el mundo. Y el arte ha funcionado muy bien para eso. Hay una verdad total, que el arte debe de tener una relación con la belleza. Incluso el arte terrible la tiene. O sea, tú puedes ver una obra perfectamente pintada de José de Rivera y que sea muy, muy, que te trastorne y que sea de un realismo. O sea, el barroco fue muy, muy, muy crudo para sus manifestaciones. Entonces, tú podrías ver las uñas sucias de los personajes del caraballo. Tú puedes ver las plantas de los pies sucias. Tú puedes ver los labios enfermos. Y es de una belleza inconmesurable. Es sublime. Entonces, tú, ahí hay una verdad. Eso es bello. Y eso es irreversible. O sea, no es relativo. Eso es una pintura. Eso es irreversible. No hay relativismo ahí. Estamos viendo, por ejemplo, la Venus de Botticelli, que además tiene todo, tiene tras de sí la naturaleza de las cosas, de Lucrecio. Y eso es mucho. Y en esa obra están tratando además de manifestar el resurgimiento y el renacimiento de la belleza. Entonces, todo eso son verdades irreversibles. O sea, tú vas y cuando ves esa obra de cerca, ves que está perfectamente dibujada, que está perfectamente trazada, que tiene cada pincelada definida. Entonces, te das cuenta que atrás de ella hay enorme técnica, que hay un contexto intelectual, que hay un contexto filosófico atrás de esa obra. O sea, en cambio, vas y ves algo de Wilfrido Prieto o algo de Jeff Koons y la filosofía está sobreimpuesta, el contexto intelectual está pegado a fuerza y no estás presenciando belleza. Entonces, es cuando te dicen, cuando viene esa abolición de la verdad y viene el relativismo y te dicen una cosa que es una gran trampa, es que el arte es subjetivo. Aquí no hay subjetividades. O sea, ¿qué significa ser subjetivo? Subjetivo quiere decir que esto está en relación al sujeto, a la experiencia del sujeto. Y no es así. Aquí el sujeto debe ser la obra, hay que invertir el proceso. Y la experiencia es en relación a que si eso está bien realizado o no. O sea, los girasoles de Van Gogh. No hay, no hay, tú no puedes, tú no puedes, digamos, reclutar la factura de esa obra, teniendo en cuenta todo el sufrimiento y toda la vida y toda la catástrofe que vivió Van Gogh. Ahí está su obra. Y Van Gogh no te está haciendo un chantaje de que ahí sufro mucho y quiero realidad y mi cama desecha y bla, bla, bla. Él te entrega esos girasoles. Entonces, no ha funcionado mucho porque al decirle a las personas que ya el arte no es el arte y que la verdad del arte no es esa, sino es la verdad del artista, ¿qué hacen? Pues nos entregan 800 mil verdades y todas son aceptables. Porque si hay 500 mil artistas, cada uno es una verdad, todas las verdades son aceptables. Así es. Entonces, así justamente conducen todo. Pero lo conducen políticamente, lo conducen económicamente, lo conducen en todos los términos. Así es. Con todas estas verdades reunidas, no puedes tener una dirección, no puedes tener una guía hacia dónde ir. Y la verdad es que más se voltea cuando tú ves algo y dices, oye, pues era tu verdad, pero desde mi verdad eso no es arte. Ah, no, tu verdad está equivocada. Y ese es el tema. Dices, oye, entonces, entonces, ¿qué sucede aquí? Que hay libertad para el artista y no hay libertad para el espectador. Así es. Así es. No, es una cuestión transversal, ¿no? La relativización nuevamente. El utilitarismo, convertir a la obra de arte simplemente en una mercancía para la venta. No hay un compromiso con aquel que va a apreciar esa obra, si es que existe. Simplemente es un concepto de venta. Vamos a vender, quiero acumular riqueza. O sea, todas estas ideas de virtuosismo no se disfrazan con estas agendas supuestamente progresistas para tratar de vendernos virtud, pero lo que hay es un fin económico abiertamente. El hecho de que esa lealtad a ese canon inexistente, ¿no? Esa lealtad a esa expresión artística que de arte no tiene absolutamente nada, no nace de la convicción de los pseudoartistas, sino del pago potencial que pueden recibir. Es decir, es exactamente el mismo tema que sucede con otros aspectos de las agendas progresistas, que ya mis seguidores ya saben, no voy a profundizar acá, pero es exactamente lo mismo. Abolición de la verdad, relativización, censura, exclusión, la posverdad, el sentimiento sobre el hecho. Exactamente, es como esto que están haciendo en literatura con el lenguaje políticamente correcto. Uf, el lenguaje inclusivo. Que quieren acabar con obras literarias y ya están censurando a Shakespeare porque es un artista, y ya están censurando a Mark Twain, y ya están censurando a todos esos artistas que son los grandes pilares de la literatura para atenderse a la supuesta verdad de la agenda de un grupo. De un grupo. O sea, un solo grupo es capaz de censurar la literatura que nos atañe al resto y imponen su verdad sobre el resto. Y esto sucede mucho en los museos. O sea, un grupo que no sabe pintar, que no sabe dibujar, que no sabe hacer escultura, que no sabe... Que sí sabe cobrar. Exactamente, que lo único que sabe es cobrar, se adueña de los museos y entonces dice, es que este ya es el arte, este es el nuevo arte. Y dices, bueno, ¿y por qué? O sea, ¿en base a qué tú decides que este es el arte y excluyes a todas las personas que desean aprender una técnica y desean comunicar algo con esa técnica y que desean además trascender? Porque todas estas obras son efímeras. O sea, todo lo que tú enseñaste, todo eso es efímero. O sea, no te queda nada de ahí. Te puedes quedar con la Venus de Botticelli, te puedes quedar con la Capillo Sixtina, te puedes quedar con todo eso. Pero, ¿para qué compras una cáscara de plátano? Bueno, la compras para especular económicamente, para decir que eres muy rico, para hacerte famoso, para eso. Es para lo que está sirviendo el arte, para la calidad del dinero. Este arte contemporáneo, finalmente, ya cuando pasen los años, cuando pase esta vergüenza, va a ser una nota a pie de página en los textos de historia, de arte, y con un periodo de enorme vergüenza. Pues yo creo que va a ser una nota como un periodo no solo de vergüenza, sino además de reconocer que la humanidad, en el mal uso de la libertad, ha cometido muchísimos errores. Y uno de ellos fue haber creado un proceso que degeneró el arte. O sea, lo degeneró. O sea, la generación de arte la trastocó y la llevó a un estado casi de perversión. Claro, es que el arte, finalmente, es un instrumento muy potente de algún tipo de batalla cultural, de batalla política. Es quizás más importante que lo político. Porque es un lenguaje universal. Puede generar consensos, incluso en gente que políticamente no esté de acuerdo. Por eso es que es tan peligroso. Tú puedes tener una perspectiva política A y O B, pero podemos estar de acuerdo en que algo es bonito o algo es feo. Claro, porque además el arte atañe y de inmediato a tu sensibilidad. O sea, el arte te invade en tus sentimientos y te invade en áreas sensibles que tú puedes, con las que puedes ser muy fácilmente manipulado. Y ya como para ir cerrando, porque, bueno, obviamente se está tratando de asesinar el arte. Yo creo que eso no va a poder pasar jamás. Es una expresión inherente en el ser humano. Es otra forma de expresión, como dijimos al principio. El arte va a sobrevivir este intento de asesinato, este intento de prostitución al cual ha sido sometido por unos cuantos mercenarios y gente que no tiene ningún talento, el culto a la mediocridad, el culto a la mediocridad absoluta, el rechazo a la excelencia y todo esto. Vamos a terminar en una nota más positiva para que la gente no se vaya tan deprimida, Avelina. Dime. Yo quiero decir una cosa antes. Es que cuando mencionaste la agenda animalista, yo quiero hacer notar que este arte contemporáneo, VIP, video, instalación, performance, ejerce la crueldad animal. Y eso es muy importante que la gente lo sepa. Ejercen la crueldad animal. O sea, cantidad de artistas han hecho obras asesinando animales, lastimando animales, burlándose de los animales. Y ya al margen de una agenda animalista o lo que sea, hay una ética elemental, elemental, que no cumplen ellos y que no cumplen en ninguna de sus obras y que por eso también las obras llegan a los límites que llegan. O sea, se llevan por dioceros a los museos y los exponen como si fueran cosas raras. O sea, es un arte que pasa por encima de la ética en este mal uso de la libertad. Porque este arte tiene permiso de todo. Y eso es muy importante notarlo. Porque tienen este doble sentido. Que por un lado son muy ONJeros, como yo digo, y entonces apoyan a los... Y que ahora los inmigrantes y que cuando eran los sirios, bueno, no sabes, todo el mundo hacía obra sobre Siria. Claro. Entonces, son muy ONJeros en ese aspecto, pero en otro aspecto juegan con violar la ética más elemental de una manera muy sucia y muy grosera. Una de ellas es definitivamente el maltrato animal. O sea, hay un tipo que hace performance Mitch y lleva reces, las abre ahí en Canal, hace un reguero horrendo de sangre, la gente va, todos sus performances van histéricos, semidrogados, hay artistas que han de verdad, de verdad mutilado a los animales en público, hacen cosas horrorosas, horrorosas. Sí, sí. Entonces, dentro de todo su rollo ONJero, sí tienen eso que son antiéticos y son antiéticos en contra de los mismos seres humanos y de los animales y de la naturaleza misma. Las obras de Cristo, por ejemplo, hacían, que ponía en descampado y que cubría ríos y todo ese tipo de cosas, todo eso va en contra de la naturaleza. Entonces, hay ese doble discurso que se maneja muy hábilmente porque te dicen, ah, es que si te enojaste, entonces desaté la reflexión y el diálogo y el debate y es lo que queremos. Oye, pues estoy viendo que estás matando a un perro de hambre, ¿cómo no quieres que me enoje? Así es, así es. No, y aquí, yo te lo digo, yo soy un amante de los animales, yo soy médico veterinario de formación. Ah, qué bonito. Yo amo a los animales. Yo también. Pero hay discusiones y tal, y de verdad a mí estas personas cuando veo que maltratan a un animal, sí me, sí, me, me, me pone... Te revela y te genera mucha ira, a mí me genera mucha ira y mucha impotencia, pero finalmente tú también cuando hablas, ¿no?, de cómo finalmente el arte no es el, la obra no es el objetivo, no es la estrella, sino la agenda política, la agenda oenejera, como tú dices, el arte como instrumento de batalla, o sea, como instrumento político, de coerción política, de coerción social. Exacto, y lo que tú mencionas de cómo han trastornado la verdad, o sea, lo podemos ver ahí muy claro, estás, porque están maltratando un animal, estás viendo que esas personas son sádicas, literalmente, y lo que hacen, te dicen, ah, no, es que estoy hablando justamente en contra, es que es una crítica, es que yo estoy, y dice, no, 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 cero, estás cometiendo un acto antiguo. Un crimen, realmente, una cuestión deplorable totalmente, no, es que para ser, para ser partícipe de este tipo de agendas, sea desde el arte, desde las agendas que hemos hablado de las otras, del progresismo, hay que tener un particular, una particular forma de ser, hay que ser, y lo voy a decir en términos muy diplomáticos, hay que ser un malnacido, hay que ser un malnacido, una persona que se vende por poco, que vende su alma, que vende sus principios, es que los tiene, a esta, que los vende a estas agendas, que son finalmente disolventes, pero como te dije, vamos a cerrar la conversación con un ánimo más, perdón por eso, siempre me hace lo mismo, vamos a cerrar con un tono mucho más positivo, qué esperanza tiene el mundo, hemos perdido el arte, Avelina, hay forma de recuperarlo, hay un mensaje de esperanza, como pasará bonito el programa. No, hay muchísima gente con talento, hay mucha gente que está aprendiendo a dibujar ahorita mismo, hay mucha gente que está aprendiendo a pintar, hay mucha gente que está escribiendo música bellísima, hay gente que está trabajando, eso es, o sea, estas personas son nada más una parte que obviamente es muy visible porque la prensa luego toma los medios, las redes, toman de inmediato nota de que se vendió una cosa increíblemente estulta por millones de dólares o lo que sea. Entonces, eso llama muchísimo la atención, pero lo llaman justamente, llaman la atención justamente como esta cortina para trastocar la verdad. La realidad es que atrás de eso sí hay muchísima gente que está trabajando, mucha gente, yo acabo de ir a visitar una compañía de ópera independiente de jóvenes que se están formando muy bien para ser grandes cantantes y no para formar parte de toda esta como le llamo yo ópera fast food que se vende como ya como un espectáculo casi de música pop. Entonces, hay gente que sí está trabajando mucho por crear verdadero arte y yo le llamo así, verdadero arte. Lo demás para mí es falso, no es arte, es un fraude y hay mucha gente que está trabajando ahí y esos son el futuro del arte. Estos son una parte como lo hemos dicho que va a formar y que va a estar escrita en las vergüenzas de la historia del pensamiento humano. Mira, aquí estoy compartiendo, no sé si se vea muy grande, creo que está bastante chiquito, pero esa es la portada de tu libro, ¿no? El fraude del arte contemporáneo. Invito a la gente si quiere profundizar sobre esto, ¿no? Con mucho más matices, más información, que compren el libro de Avelina. Bueno, ya va a salir la siguiente edición, esa edición ya está agotada, pero vamos a hacer este año la próxima edición. Perfecto. Los invito a mi canal de YouTube, Avelina Lesper, y a mi canal de Instagram. Mi Instagram es abelina.lesper. Suscríbanse en el canal, vean los videos, ahí estamos hablando de arte. Oye, Avelina, sí, realmente un placer conversar contigo, se ha pasado rapidísimo este tiempo. Gracias por aportar tus conocimientos y en términos muy personales, gracias por ser tan valiente, porque en el mundo del arte tener una posición como la tuya es básicamente ser un paria. Ya te deben haber dejado de invitar a los eventos de los coctelitos, con todas las locuras. Sabes que me prohíben la entrada en las ferias de arte. Bueno, supuestamente rompiste tú una obra de arte y te hicieron un escándalo. Me rompió con la fuerza de mi mirada. No, es una cosa... No, es una cosa de los dioses. Sí, pero en la arte ya me prohibieron la entrada. Bueno, te puedo asegurar, Avelina, que después de esta conversación miles de personas más van a empezar a apoyarte y a seguirte. Yo invito a la gente que me siga, a mí, que siga Avelina, porque es otra dimensión muy importante, muy fundamental, que es el arte. Y tenemos gente... Bueno, acá invitado a Manetta Tullian, también una diseñadora argentina, que desde la filosofía critica mucho, por ejemplo, el arte transhumanista, estas expresiones transhumanistas, y ahora también sumamos a una nueva guerrera en esta batalla, que es Avelina, y es una persona muy preparada y sobre todo con mucho... Hay que tener una gran... Hay que ser muy consecuente, hay que ser una persona íntegra para en un momento de tanta adversión, ¿no? de saber a lo que te metes, saber a lo que te autocondenas por asumir estas posiciones y que aún así seas capaz de decir la verdad. Así que, Avelina, es un placer, te felicito, muchas gracias por este tiempo que nos has dado y ya sabes a la gente que no la sigue que la siga. Un fuerte abrazo, Avelina, cuídate mucho. Gracias, Miklos, gracias a todo tu auditorio por habernos escuchado este... Creo que ya es una hora. 55 minutos. Que lo hayan disfrutado y pues seguimos ahí en contacto para seguir en el diálogo. Muchísimas gracias, Avelina. Hasta luego.